Buenos días. Como presidente de la Junta de Castilla y León y en nombre de todos los castellanos y leoneses, ante la tragedia que sufre España por la fuerte dana que afecta especialmente a las comunidades hermanas de Valencia y Castilla-La Mancha y también a Andalucía y Murcia, quiero enviar mi más sentido pésame por los fallecidos y toda mi solidaridad a las víctimas de los terribles estragos producidos. Ante esta catástrofe natural que está costando tantas vidas, envío mis condolencias también a los familiares y a los amigos de las víctimas. Espero la pronta recuperación de las personas heridas y la localización de las que permanecen en su búsqueda. También traslado mi solidaridad a los alcaldes de las localidades afectadas y a todos los que han perdido sus casas o sufrido daños en sus hogares, en sus negocios o en sus explotaciones agrarias y ven peligrar su medio de vida. Agradezco y aplaudo la labor de todas las personas que están participando en los trabajos de rescate y de recuperación de la normalidad. En fin, a todos los afectados quiero deciros que los castellanos y leoneses estamos con vosotros de manera firme y unánime, que sentimos vuestro dolor como el nuestro y que contáis con todo el cariño, el apoyo y la solidaridad de Castilla y León. Estamos ahora y estaremos en el futuro. Así se lo he trasladado personalmente a los presidentes de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. A ambos les he ofrecido la ayuda y la colaboración de Castilla y León en lo que consideren para las labores de rescate, de apoyo a la población y también de recuperación de las zonas afectadas. Hemos suspendido la agenda del Gobierno de Castilla y León y he convocado de urgencia un Consejo de Gobierno extraordinario para coordinar la ayuda que la Junta de Castilla y León puede prestar. Así, les anuncio que ponemos a disposición de ambas comunidades autónomas a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias distintos medios. Entre ellos, seis helicópteros, 13 ambulancias, 17 autobombas, 30 camiones y máquinas de excavación y distintos equipos con más de 160 personas. También nos hemos puesto en contacto con roja para transmitirle nuestro compromiso de asumir gastos de transporte, habituallamiento o de materiales que puedan necesitar en el caso de que trasladen sus equipos de emergencia de nuestra comunidad autónoma a las zonas afectadas. Esta es una primera ayuda de emergencia que ponemos a disposición de estas comunidades hermanas, sintiendo la tragedia que sufren y que compartimos en Castilla y León y en toda España. Seguiremos con la mano en el corazón, pendientes de la evolución y estaremos en el futuro para contribuir en lo que podamos en los trabajos de recuperación y en el apoyo de las personas damnificadas.